¡Muy buenas tardes y bienvenidos a Transportando, programa especializado en materia de transporte y seguridad vial, edición de hoy 5 de agosto del 2016. Amigos, estamos en el año de la consolidación del mar de grado y decenio de acción para la seguridad vial mundial. En ese sentido vamos a empezar, amigos, el programa dando cuenta de lo que se viene más adelante. Tenemos datos, indicadores bastante dramáticos, que es la fotografía de lo que ocurre con los accidentes de tránsito en la ciudad. De eso vamos a abordar, no extensamente con ustedes, con la intención, amigos, de ir formulando algunas soluciones. No podemos quedarnos de brazos cruzados, amigos, teniendo en cuenta que la tasa de accidentalidad vial en la ciudad es creciente. Tanto así que el día de ayer nuevamente las pistas se tiñen de sangre. Esta vez en la vía Cusco-Urcos una persona fallecía como consecuencia de un atropello. Ahí está. Ese es el saldo y es lo que ocurre frecuentemente, dando como información, amigos, no de múltiples accidentes de tránsito en todos los corredores, en todas las provincias. Aún, al parecer, esta tendencia del feriado largo continúa hasta la culminación de las vacaciones del estudiantado escolar en nuestro país. Esperemos que luego, obviamente, de la pausa comercial podamos abordar los efectos y dar una mirada. Yo sé que las estadísticas son frías, pero lamentablemente no hay mejor forma de ver los indicadores para ver, ¿no?, qué podemos hacer en tema de causa de accidente de tránsito y otros aspectos que, amigos, tenemos que enfocar a través de Transportando. Por otro lado, la información que nos llega actualizada en nuestro medio de comunicación es que el día de hoy, bajo una resolución del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no se acepta la renuncia de la superintendente de la Superintendencia Nacional de Pasajeros, Carga y Mercancía, SUTRAN, ¿no? ¿Y quién es designado? El día de hoy ha salido publicado en el diario oficial El Peruano designan al señor Héctor Rubio Guerrero, nuevo jefe de la SUTRAN. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha designado a Héctor Eber Rubio Guerrero en el máximo cargo de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía SUTRAN. Esta designación, según ha trascendido a nuestro medio de comunicación, se aprobó tras la aceptación de la renuncia de la doctora María Esperanza Jara Risco, ex jefa de la SUTRAN, quien ahora será titular, nada menos que la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Un cambio, ¿no? Que según ha trascendido, realmente la nueva administración del Estado está gestionando estos cambios. Al parecer, no hay mucha capacidad dentro del gobierno actual para poder determinar personas idóneas, calificadas. Si vamos a hablar de la jefa de la SUTRAN, obviamente es una entidad que ha tenido muchos problemas. O sea, con tantos problemas en la SUTRAN, de falta de control, fiscalización, las escuelas operan así porque la SUTRAN no funciona. Y se le da el cargo, o sea, se le alienta a la ex jefa de la SUTRAN con establecer, amigos, la máxima jefatura del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el tema de esta designación. Vamos a estudiar de quién se trata, quién es Rubio Guerrero, perdón, Héctor Rubio Guerrero, el nuevo jefe de la SUTRAN. ¿Cuál es su formación, no? ¿Cuál es su grado de experiencia frente al tema del transporte? Designación que está a cargo del Ministro de Transportes y Comunicaciones Martín Vizcarra, actual titular de esta cartelera. Esto ha trascendido y también algunos aspectos que más adelante vamos a determinar. Mil gracias en las redes sociales. Ya vamos incorporando a nuestro programa el tema del infractor del día, no como hay costumbre, un segmento bastante esperado que concita la atención porque en la ciudad de Cusco los incumplimientos, no solamente a las normas de tránsito, se ponen en evidencia cada vez que circulamos en las vías públicas, sino también hay transgresiones evidentes de parte de las autoridades en tema de infraestructura. Amigos, nos vamos a nuestra primera pausa comercial y tras la pausa como un preámbulo al tema, amigos, de que se acerca, se aproxima la feria regional del sur del taxi. Está con nosotros, o va a estar con nosotros, el señor Francisco Gil Mora, él es gerente general de Autoriza, el concesionario autorizado para la distribución en toda la región de la marca Kia, representante oficial y también, por supuesto, representante y parte del Comité Automotriz, así como la Asociación Automotriz del Perú. Nos vamos a la pausa comercial y estamos de retorno con Transportando, programa especializado en materia de transporte y seguridad vial. Y calidad, ven Autoriza, precios imbatibles, acércate y compruébalo entre uno de nuestros modelos y llévate un Kia con tasa imbatible. Picanto, el hatchback más vendido del Perú. Nuevo Río Sedán y Río Hatsback, versión 2016. Nuevo Cerato, 2016. Doble 8-back, aros de aleación de 17 pulgadas. Nuevo Sportage, la SUV más vendida del Perú. K-27, lo que tu negocio necesita. Motor, 2.500 centímetros cúbicos. Turbo, diésel, intercooler. Nuevo Sorento, 2016. Confianza y tecnología sin límites. Gran Carnival, máximo nivel en diseño y tecnología. Cuatro filas de asientos. Nuevo Soul, diseño futurista, hecho realidad. Precios imbatibles, solo en tiendas de Autoriza. Avenida Arcilaso, 511. Paradero Sol de Oro, en San Sebastián. Parque Industrial y el Real Plaza. Autoriza. Precios imbatibles. Taxi Seguro, Cusco, 2230-00. Siempre a tu servicio, ya sea de día o de noche, las 24 horas. Los únicos con equipos de alta tecnología, de comunicación, para una mejor seguridad de nuestros clientes. Servicios a domicilio, traslados al aeropuerto o centro de estudios. Deliveries, auxilio mecánico. Además, contamos con conductores de relevo. El amigo elegido. Taxi Seguro, Cusco, 2230-00. Tu seguridad en buenas manos. Ubícanos en la margen derecha, expinal de la ruta de transporte, Tupac Camaru. Referencia para Dero Morro. Amigo Taxista, se parte de Taxi Seguro, 2230-00. Tupac Camaru, afiliación completamente gratis. Amigo Transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa, autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con GPS homologados, según las normas vigentes. GPS Cusco SAC te ofrece rastreo y visualización en tiempo real, las 24 horas del día. Acceso ilimitado, vía web, control de paradas a lo largo de la ruta, botón antipánico para emergencias, geocercas para efectivizar el servicio, cobertura a nivel nacional, GPS Cusco SAC, teléfono, 25-69-87, RPC, 965-7372-90, RPM, asterisco, 27-86-66, GPS Cusco SAC, garantía, con equipos GPS de calidad, a costo de importación. Andes Motor y Motor Mundo, representantes oficiales de las marcas más versátiles del Perú. En este 2016, lanza la super oferta, marca Bandera, Camionetas Magindra, en diferentes presentaciones, automóviles, económicos y de gran rendimiento, en la marca Brillance, especiales para la prestación de servicio de taxi y ejecutivos, línea de camiones, JMC y Sino Track. Andes Motor, vehículos con garantía postventa, repuestos garantizados, precios de oferta y con financiamiento inmediato. Avenida Huayruopata, 1717, Huanchac, teléfono, 26-3196, Andes Motor y Motor Mundo, garantía, economía y máximo rendimiento. ¿Sabías que oponer resistencia y agredir a un policía durante una intervención vehicular es motivo suficiente para que la autoridad haga del uso de la fuerza? Así es. Según el decreto legislativo 1186, la policía puede utilizar técnicas para controlar, reducir e inmovilizar al ciudadano que agrede físicamente a un agente en el ejercicio de sus funciones. Si crees que el policía actuó arbitrariamente, llama a la línea 1818, opción 3, y denuncia el hecho. Colabora con el trabajo de la Policía Nacional. Hermanos Cusqueyos, a partir del 1 de julio, de conformidad al decreto de Alcaldía 004 del año 2002, no podrán ingresar los vehículos modelo TICO para servicio de taxi al Centro Histórico por ser área restringida en las siguientes calles y avenidas. Tigre, Arones, Nueva Baja, Tordo, Unión, Tres Cruces de Oro, Belén, Centenario, Matará, San Miguel, Avenida Garcilaso, Avenida Tullumayo, Nibajpampa Grande, Coyacalle, Los Cusqueños. Merecemos un ambiente saludable. Hagamos respetar nuestro patrimonio cultural de la humanidad. Cusco, ciudad de todos. La ciudad es de todos. Si vas caminando, mira a ambos lados antes de cruzar calles o avenidas. Respeta a los demás. Comparte la calle. Te lo recomienda. En el Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú. Muy bien, nosotros continuamos con transportar los programas especializados en materia de transporte y seguridad vial. Y vamos a hacer, amigos, una breve parada para poder también darle la oportunidad, como todos los viernes, a hablar de la prestación de servicio del taxi. En Taxi para Todos, que definitivamente no ha nacido como un requerimiento de necesidad, frente a lo que se está registrando en la ciudad del Cusco, de poder formalizar la prestación de servicio de transporte, poder ordenar la prestación de servicio de transporte, generando alternativas de solución para la informalidad. No solamente cerrar, como algunos han manifestado en los últimos meses, simplemente control y fiscalización. Yo creo que se debe abrir la oportunidad, como creo que se está generando desde la Municipalidad Provincial del Cusco, para ver oportunidades, no que sean mucho más tangibles y reales en nuestra ciudad. Para eso hemos invitado al señor Francisco Gil, representante de Autohiza, y también es integrante de la Asociación Automotriz del Perú. Señor Francisco, bienvenido al programa. Buenas tardes. Gracias, Richard, por esta oportunidad especial para dirigirnos a toda la ciudadanía, tu selecta audiencia, interesados en el sector automotor, y podemos también ir viendo detalles sobre cómo estamos participando para renovar el parque automotor. Perfectamente. Seguramente usted nos dará mayor información, porque en las últimas semanas había una tendencia, sobre todo de los taxistas, de buscar la fórmula de adquirir un financiamiento, o tener la oportunidad de tener un carro que cumpla con las condiciones. Correcto. Bueno, primero, Richard, creo que tocamos esto ya en varios programas tuyos, pero que es importante recalcar. El parque automotor en Perú, en general, en promedio, tiene una antigüedad superior a 15 años. Por tanto, es realmente importante, prioritario, renovar ese parque automotor con vehículos que realmente cumplan las condiciones que exige la norma legal, y sobre todo seguridad y confort para el usuario, para el pasajero. Esto significa, lógicamente, tener a representantes de marcas concesionarios autorizados que tengan el respaldo, no sólo con un vehículo de esas condiciones que den garantía total, sino también un servicio de postventa adecuado, de tal manera que el que invierte en un vehículo tenga el respaldo de mantenimiento, de repuestos originales, de un servicio de postventa con mecánicos realmente capacitados, como es el caso nuestro, que están permanentemente evaluados. De tal manera que el usuario, el interesado de renovar un vehículo o de adquirir un vehículo, sea para servicio particular o para servicio público, como en este caso, tengan el respaldo necesario, no sólo en calidad de vehículo, sino también en financiamiento, que es importante para dar esta oportunidad de renovar este parque automotor. Claro. Bueno, hablando de esto, ¿qué riesgo, por ejemplo, se corre si uno no va a un centro autorizado y compra una unidad? ¿Cuál sería lo que le puede ocurrir en este caso? Básicamente, el tipo de respaldo en la garantía de la máquina y el respaldo de la inversión que está haciendo el usuario. El respaldo de la garantía es muy importante porque tenemos que garantizar el correcto funcionamiento en un periodo de tiempo, digamos, no menor a 10 años. Entonces, lógicamente, las marcas de cierta solvencia y de prestigio va a asegurar que el funcionamiento, sin ningún problema, dentro del periodo de garantía. Que para el caso nuestro, en el caso de Kia, tenemos 5 años y en algunos modelos, como camionetas SUV o camionetas cerradas, tenemos incluso los primeros en dar 7 años de garantía. Esto es muy importante que el usuario lo consiguiera y lo evalúe porque dependerá de esto el correcto y funcionamiento adecuado de su máquina. Claro. Por otro lado, en el tema, centrándonos en la prestación de servicio de taxi, porque ustedes como concesionarios tienen varias modalidades de unidades, de todos los tipos, centrándonos en el tema de los taxis. Entonces, ¿no? Se hablaba de que, bueno, en esta oportunidad, por la necesidad, los concesionarios se comprometían a tener precios, no mucho más bajos, con una garantía para poder aportar a la ciudad con vehículos que tengan los requerimientos de autorización o para la autorización. Correcto. Esto es muy importante de tal manera que veamos modelos que cumplan con estas exigencias legales y, fundamentalmente, que tengan el respaldo de la marca y de la concesionaria para el mantenimiento correcto, adecuado y oportuno. Obviamente, en el mercado va a haber variedad de ofertas. Lo importante es que tengan ese respaldo, tanto en garantía de la máquina como en servicio de postventa. Esto va a asegurar que el vehículo no tenga inconveniente alguno en la parte técnica mecánica y, si lo tuviera, va a tener el respaldo adecuado, oportuno, de la concesionaria o de representante de la marca para que se resuelva en el menor tiempo posible cualquier dificultad. En general, todas las marcas, y en ese aspecto Kia, también tenemos la representación de Chery, de Fiat y de Morris Garas, tenemos el respaldo tanto de la marca propiamente como de repuestos originales y servicio mecánico pertinente, de realmente capacitado para que no tenga absolutamente ningún tipo de problema del vehículo. Por supuesto. Por otro lado, es importante destacar la necesidad justamente de esta oportunidad y creo que ustedes vienen organizando, ¿no? Todavía no se tiene una fecha establecida, pero posiblemente en el Cusco tengamos una feria del taxi en las próximas semanas. Así es. Siempre, a través del Comité Automotriz, como integrante de la Cámara de Comercio del Cusco, hemos estado preocupados de tener el vínculo y la alianza con la autoridad municipal local para que esto se concrete de tal manera que podemos brindar al usuario, al interesado, renovar su vehículo y brindar los servicios garantizados al público. Tener una especie de exposición, un motor show, para direccionar específicamente a los taxistas, pero sin que tampoco sea limitativo, que podemos también ofertar para el público usuario particular. De tal manera que estamos por concretar fechas precisas, próximamente estaremos anunciando, creo que va a ser la primera semana de septiembre, para que el usuario, el público, tenga la gama de ofertas la más adecuada posible, de tal manera que podamos tener una competencia leal, correcta, y que el público elija la mejor opción. Perfectamente. Tenemos un ingreso telefónico. Algo, buenas tardes. Bienvenido al programa. Buenas tardes, señor periodista, agradecido por su despacho democrático. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, para indicarle, pues, que queríamos preguntarle... Vamos a retomar ese contacto telefónico, de repente es alguna consulta con respecto a las unidades que ofrece Autodiza, como nosotros venimos respaldando a esta empresa que viene ya trabajando hace muchos años. Así es. En Cusco, señor Francisco, ¿cuánto tiempo ya tiene Autodiza? Autodiza como tal tenemos, estamos cumpliendo 16 años, pero representando a Kia, a Chery, a Fiat, a Morris Garage, estamos ingresando al noveno año. De esta manera que tenemos experiencia automotriz de larga data, respaldo de marcas de mucha importancia. No olvidemos que Kia, en vehículos ligeros, es número uno por segundo año consecutivo y estamos apuntando a que este 2016 también seamos número uno en vehículos ligeros. de tal manera que aseguramos solvencia, garantía y tal prestigio que queremos volcar a los usuarios de nuestra región. Es importante, señor Francisco, hablar del tema de financiamiento, porque no todos tienen, pues, la posibilidad de tener el dinero, no al cash, para poder comprar una unidad vehicular. ¿Cuál es el procedimiento y el proceso que, o el procedimiento, los requisitos que tiene que tener un taxista informal para acceder al crédito y tener un vehículo que pueda tener la autorización municipal? Interesante tu pregunta, Richard, que nos permite mencionar a todos los interesados que realmente todos, todos, absolutamente todos, tienen opciones de tener un financiamiento blando hasta cinco años a elección del usuario. Únicamente aquellos que tienen inconvenientes o problemas de protestos o falta de pagos en el sistema no podrán calificar, pero el resto, si es que no tienen inconveniente de protestos en el sistema financiero, califican absolutamente, solamente con un 20% de inicial y hasta cinco años o 60 mensualidades para pagar. De esta manera que siempre hemos mencionado, no hay motivo para no tener la oportunidad de renovar un vehículo o empezar a tener un vehículo y hacerlo trabajar. Para el caso de nuestros amigos taxistas, tenemos la opción en nuestra propia oficina, en nuestras oficinas donde tenemos, sea en Avenida Garcilaso, sea en el Sol de Oro, en el Mall de Real Plaza y en la vía expresa E28, tenemos un ejecutivo o una ejecutiva de los bancos o de las financieras o de las cajas que tenemos alianzas para poder calificar. No tiene necesidad de ir a la oficina bancaria, sino en nuestra propia oficina hacemos la precalificación y los requisitos adecuados para poder dar la oportunidad de financiar un vehículo. Muchas gracias por su visita, esperemos que sea permanente porque el tema de información, ahora que los taxistas están buscando la forma de formalizarse porque obviamente se ha iniciado un proceso de formalización en la ciudad del Cusco, de ordenamiento de los taxis, era necesario el tema de taxi para todos. Muchas gracias. Correcto, permíteme indicar precisamente esto, Cusco es una ciudad símbolo en el Perú, de tal manera que siempre hemos manifestado en cualquier participación promovida incluso por el municipio y las asociaciones de choferes de taxi, Cusco se merece un servicio de alta calidad con vehículos que den garantía de tal manera que esta es una oportunidad de concretar probablemente con procesos adecuados esto y a raíz precisamente también de las noticias nada agradable de accidentes y muerte, también proponemos a través del comité automotriz impulsar como en tu programa medidas adecuadas de educación vial y manejar a la defensiva, usar siempre los cinturones de seguridad de esta manera que podamos prevenir accidentes con pérdidas lamentables de vida. Muchas gracias Richard. Muchas gracias a usted por su participación, nos vamos a una breve pausa comercial, novedades interesantes amigos, a raíz de los accidentes de tránsito en el sur, se ha tomado la decisión desde el Ministerio de Salud de ampliar el horario interesante, de 6 de la mañana a 18 horas, horario corrido, para poder lograr atenderse sobre todo en los establecimientos de salud público, de esto vamos a tratar más adelante y sobre todo también de los accidentes de tránsito estadísticas nada gratas en nuestro país. Pausa comercial. Sobran razones para tener un Kia, la marca premiada en diseño, seguridad y calidad. Ven, autoriza, precios imbatibles. Acércate y compruébalo entre uno de nuestros modelos y llévate un Kia con taza imbatible. Picanto, el Hatsback más vendido del Perú. Nuevo Río Sedan y Río Hatsback, versión 2016. Nuevo Cerato, 2016. Doble airbag, aros de aleación de 17 pulgadas. Nuevo Sportage, la SUV más vendida del Perú. K27, lo que tu negocio necesita. Motor, 2.500 centímetros cúbicos. Turbo, diesel, intercooler. Nuevo Sorento, 2016. Confianza y tecnología sin límites. Gran Carnival, máximo nivel en diseño y tecnología. Cuatro filas de asientos. Nuevo Soul, diseño futurista, hecho realidad. Precios imbatibles, solo en tiendas de Autodiza. Avenida Arcilaso, 511. Panadero Sol de Oro, en San Sebastián. Parque Industrial y el Real Plaza. Autodiza, precios imbatibles. Taxi Seguro, Cusco, 2230-00. Siempre a tu servicio, ya sea de día o de noche, las 24 horas. Los únicos con equipos de alta tecnología, de comunicación, para una mejor seguridad de nuestros clientes. Servicios a domicilio, traslados al aeropuerto o centro de estudios. Deliveries, auxilio mecánico. Además, contamos con conductores de relevo. El amigo elegido. Taxi Seguro, Cusco, 2230-00. Tu seguridad en buenas manos. Ubícanos en la margen derecha, ex final de la ruta de transporte, Tupac Camaru. Referencia para Pedro Morro. Amigo Taxista, se parte de Taxi Seguro, 2230-00. Afiliación completamente gratis. Amigo Transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Con GPS homologados, según las normas vigentes. GPS Cusco SAC te ofrece rastreo y visualización en tiempo real, las 24 horas del día. Acceso ilimitado, vía web, control de paradas a lo largo de la ruta, botón antipánico para emergencias, geocercas para efectivizar el servicio, cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SAC, teléfono 25-69-87, RPC 965-7372-90, RPM, asterisco 27-8666. GPS Cusco SAC, garantía con equipos GPS de calidad, a costo de importación. Andes Motor y Motor Mundo, representantes oficiales de las marcas más versátiles del Perú. En este 2016, lanza la super oferta. Marca Bandera, camionetas Magindra, en diferentes presentaciones. Automóviles, económicos y de gran rendimiento. En la marca Brillance, especiales para la prestación de servicio de taxi y ejecutivos. Línea de camiones, JMC y Sino Track. Andes Motor, vehículos con garantía postventa. Repuestos garantizados, precios de oferta y con financiamiento inmediato. Avenida Huayruopata, 1717, Huanchac. Teléfono, 26-31-26. Andes Motor y Motor Mundo. Garantía, economía y máximo rendimiento. ¿Sabías que oponer resistencia y agredir a un policía durante una intervención vehicular es motivo suficiente para que la autoridad haga del uso de la fuerza? Así es. Según el decreto legislativo 1186, la policía puede utilizar técnicas para controlar, reducir e inmovilizar al ciudadano que agrede físicamente a un agente en el ejercicio de sus funciones. Si crees que el policía actuó arbitrariamente, llama a la línea 1818, opción 3, y denuncia el hecho. Colabora con el trabajo de la Policía Nacional. Hermanos Cusqueyos, a partir del 1 de julio, de conformidad al decreto de Alcaldía 004 del año 2002, no podrán ingresar los vehículos modelo TICO para servicio de taxi al centro histórico por ser área restringida en las siguientes calles y avenidas. Tigre, Arones, Nueva Baja, Tordo, Unión, Tres Cruces de Oro, Belén, Centenario, Matará, San Miguel, Avenida Garcilaso, Avenida Tullumayo, Nimbajpampa Grande, Coyacalle, Los Cusqueños. Perecemos un ambiente saludable. Hagamos respetar nuestro patrimonio cultural de la humanidad. Cusco, ciudad de todos. La ciudad es de todos. Si vas caminando, mira a ambos lados antes de cruzar calles o avenidas. Respeta a los demás. Comparte la calle. Te lo recomienda el Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú. Y a partir del lunes, amigos, vamos a volcar nuestra experiencia. Está muy pronto a la emisión, digámoslo así, de nuestro segundo ejemplar, un libro cuyo contenido, amigos, va a ser importante porque es un compendio de la actualización del marco normativo, ¿no?, de la Ley General de Transporte y Tránsito en la ciudad. No va a ser importante, estamos compilando la información, dando los últimos retoques a este manual del conductor que esperemos sea, amigos, que le vente el programa un aporte de nuestra institución. Mientras tanto, hablando de accidentes de tránsito, y tenemos estadísticas, números, obviamente bastante fríos, pero que se tienen que tomar en cuenta para poder tener algún tipo de solución. Este es el diagnóstico, los estudios correspondientes al Instituto de Transporte y Seguridad Vial. En este primer cuadro, por ejemplo, amigos, la tendencia a accidentes de tránsito en el Perú desde el 2006 hasta el año pasado, hasta el 2015, una tendencia escalofriante, son números realmente no de explosión. El año 2006, en el Perú se registraron algo más de 77.840 accidentes de tránsito. El 2007 subió en 2 puntos a 79.000, el 2008 subió prácticamente 6 puntos a más de 85.000, el 2009 subió 1 punto a 86.000, el 2010 se redujo en 3 puntos a 83.000 y picos, el 2011 nuevamente la tendencia a subir a más de 84.000, el 2012 voló lamentablemente en un indicador de más de 10, subió 10 puntos a más de 94.000, el número de accidentes de tránsito en el Perú. En el 2013 realmente tuvimos el despunte, más de 102.000 accidentes de tránsito, solamente en el 2013. En el 2014 hubo una ligera baja a 101.104 accidentes de tránsito, y en el 2015, amigos, no se han superado prácticamente los 95.000 accidentes de tránsito. Nada grato porque de estos accidentes de tránsito, amigos, viendo los estudios previos que viene realizando el Instituto de Transporte y Seguridad Vial, en el siguiente cuadro, amigos, vamos a ver, cuadro número dos, por favor, departamentos con mayor accidente de tránsito en el 2015. Ahí lo ven, se puede percibir que Cusco está entre los primeros cuatro departamentos o regiones que tienen más accidentes de tránsito, lamentablemente, teniendo en cuenta que tiene el parque automotor mucho menor que la ciudad de Lima, que lidera con 53.305 accidentes de tránsito, seguido de Arequipa con 5.182 accidentes de tránsito, La Libertad con 4.853, y Cusco el año pasado tuvo 4.604 accidentes de tránsito. Le sigue Piura con 3.867, Callao en Lima con 3.554, Huancayo con 2.708 accidentes de tránsito, luego está Junín, Lambayeque, Anca, Sayacucho, Cajamarca, Ica y San Martín. Cusco, el 2015, lidera en cuarta ubicación número de muertos de accidentes de tránsito a nivel nacional. Para el 2016, los indicadores, obviamente, no están concluidos, pero hemos subido, lamentablemente, a la tercera ubicación. Estamos un peldaño más, según estos indicadores de accidentes de tránsito. Vamos con el cuadro número 3, amigos, para dar la percepción. En el siguiente cuadro, se habla sobre los accidentes de tránsito en los últimos 10 años en el departamento del Cusco. Solamente en Cusco, amigos, no la tendencia en el Cusco es creciente, es increíble. En el 2006, iniciamos con 1.687 accidentes de tránsito en el Cusco, 2007 a 2.393, 2008 a 2.514, 2009 a 1.774, nos saltamos al 2012 con 1.957, el 2013, que ha sido altísimo a nivel nacional, también se superó, lamentablemente, estos indicadores, a 4.009 accidentes de tránsito en el 2014, 4.100 y en el 2015, en el Cusco, 4.604 accidentes de tránsito. Número de vehículos involucrados en accidentes de tránsito, 2015, 6.659 vehículos involucrados en accidentes de tránsito. Daños personales y muerte, en el 2015, hemos aportado, amigos, según esta estadística, con 177 muertos por accidentes de tránsito, daños personales, o sea, heridos, 3.144 heridos en el 2015. En suma, lamentablemente, estos indicadores realmente son dramáticos para nuestra ciudad. Y vemos, acompañados de estos datos, algunas imágenes de los frecuentes accidentes de tránsito que han estado ocurriendo solamente en este primer semestre del año en nuestra ciudad. Pasamos al cuadro número 4, ¿no?, donde se dan datos de los accidentes de tránsito por clase año 2016 en el departamento de la ciudad del Cusco. ¿Cuáles son los accidentes por clase en nuestra ciudad? 2.364 son choques. 940 son atropellos. 49 son choques y atropellos. 92 son caída de pasajeros en las diferentes unidades de transporte de pasajeros, sea regular o no regular. 351 son choques y fugas. Atropellos y fugas son 100 accidentes de tránsito. Despiste y volcadura tenemos 168 accidentes de tránsito. Colisiones, 24. Despistes, 261. Otros, 179 accidentes. Vayamos con el siguiente cuadro para hacer una percepción, amigos, de lo que estamos indicando, cuadro número 5, causas que originan los accidentes de tránsito el año pasado 2015 en el departamento en la región del Cusco. Año 2015, exceso de velocidad provocaron, amigos, 1.175 accidentes de tránsito en el Cusco. Imprudencia del conductor, 1.547. ebriedad del conductor, 474. Imprudencia del peatón, 442 accidentes de tránsito provocados por los peatones. Imprudencia del pasajero, 51 accidentes de tránsito, desacato a las señales de tránsito, o sea, desobeder las señales de tránsito, amigos, que es el desacato a las señales de tránsito, 144 accidentes de tránsito, fallas mecánicas, 112 accidentes en el Cusco, falta de luces, 18, pistas en mal estado, 85 accidentes de tránsito, señalización defectuosa, 2 accidentes, invasión del carril contrario en la región del Cusco, 117 accidentes de tránsito, y esto para poder tener en cuenta. No vehículos en mal estado, 26 accidentes de tránsito, factor ambiental, significa neblina, lluvia, no condiciones adversas, como nosotros en el tema de los accidentes lo conocemos, amigos, 45 accidentes de tránsito en la región, estado de ebriar del peatón, 23 accidentes de tránsito, no se identifica la causa, 78 accidentes de tránsito, no se tiene certeza de determinar la causa, 56 accidentes de un total de 211 que van como otros implicados en accidentes. En ese sentido, la mayor causa de accidentalidad del año pasado, lamentablemente con una, digamos, con un promedio porcentual de casi, él superando más del 35 a 40% el exceso de velocidad. Exceso de velocidad en el Cusco es la causa principal de muerte, de excesos, heridos como causa de accidentes de tránsito, seguido de la imprudencia del conductor que supera, amigos, los 1.547 accidentes, entre los dos que están en un promedio porcentual de 35 a 40, tenemos ya casi 80% del accidente aleal. Imprudencia del peatón y exceso de velocidad. Y si le sumamos este 10% que corresponde a la estabilidad de los conductores, lamentablemente estamos ya superando los 90%. O sea, enfocar, amigos, una decisión política para evitar que el conductor exceda los límites de velocidad y evitar que el conductor tenga imprudencias, que son dos elementos importantes. Para el tema del exceso de velocidad, podría funcionar, amigos, el tema que ha tenido muy buena experiencia en el Callao. implementar en la ciudad dispositivos que regulen la velocidad, como son los velocímetros o estos radares que se pueden colocar en toda la ciudad. Y esto podría, a la vez, generar un ingreso, amigos, económico para el municipio a través de las fotopapeletas. O sea, señores de la municipalidad, no le va a costar nada implementar estos dispositivos porque con estos recursos recaudados directamente por infracciones, ustedes en un año pagan toda la implementación. Según los estudios que estamos haciendo, solamente se necesita voluntad política o finalmente, pues, invitaremos a funcionarios de la región Callao, donde ya se viene trabajando con estos dispositivos hace tres años y se ha logrado la mejora sustancial en casi el 40% de minimizar el efecto de los accidentes de tránsito. El primer aspecto, punto dos, imprudencia del conductor. Esto, obviamente, afecta, amigos, a la conducción por la falta de preparación. Cuando un conductor es imprudente, cuando no está bien calificado, bien evaluado y no tiene, amigos, las calificaciones y las evaluaciones que las autoridades deberían determinar de manera permanente a nuestros operadores del transporte. Significa, si yo como municipalidad, si yo como gobierno regional, no utilizo los mecanismos normativos para poder acreditar a los operadores, obviamente podemos sustancialmente, con una calificación, o sea, un curso de seguridad vial que tenga elementos, como por ejemplo, primero, muy buenos docentes, que estén certificados y calificados por el Ministerio de Transportes, Entonces, luego tendremos que dotar de una evaluación correspondiente a que si este curso da los efectos que necesita, o sea, si el conductor está aprendiendo, está absorbiendo todas las charlas, se puede traducir en una evaluación que permita, no, digamos, amigos, segregar, discriminar, si este conductor está preparado y prácticamente le damos la posibilidad de operar, o finalmente este no está calificado, así que tendrá que someterse a una nueva evaluación. Con estos dos aspectos que son simples y sencillos de entender, amigos, en el Cusco podríamos evitar, en suma exceso de velocidad, con 1.175 y 1.547 por imprudencia del peatón, perdón, del conductor, superar el 70% en los indicadores que ustedes están viendo en pantallas. Amigos, nos vamos a ir a una breve pausa comercial. Tras la pausa, vamos a ver, amigos, el último cuadro elaborado por el Instituto de Transporte y Seguridad Vial. Nuestros ingenieros de tránsito, nuestros ingenieros de tráfico y seguridad vial están trabajando para tener una propuesta a nivel de planteamiento de un proyecto al gobierno regional y al gobierno municipal con la intención de no ser ajenos a lo que ocurre como se está percibiendo en las autoridades municipales, distritales y regionales y dar una propuesta tangible, real. Amigos, algo hay que hacer por el tema de los accidentes de tránsito. Y ese algo lo estamos traduciendo en un documento netamente técnico el cual le faltaría el otro insumo, que es voluntad política. Vamos a la pausa comercial y estamos de retorno con Transportando, programa especializado en materia de transporte y Seguridad Vial. Sobran razones para tener un Kia, la marca premiada en diseño, seguridad y calidad. Ven, autoriza, precios imbatibles. Acércate y compróbalo entre uno de nuestros modelos y llévate un Kia con taza imbatible. Picanto, el hatchback más vendido del Perú. Nuevo Río Sedan y Río Hatchback, versión 2016. Nuevo Cerato, 2016. Doble 8-back, aros de aleación de 17 pulgadas. Nuevo Sportage, la SUV más vendida del Perú. K27, lo que tu negocio necesita. Motor, 2.500 centímetros cúbicos. Turbo, diésel, intercooler. Nuevo Sorento, 2016. Confianza y tecnología sin límites. Gran Carnival, máximo nivel en diseño y tecnología. Cuatro filas de asientos. Nuevo Soul, diseño futurista, hecho realidad. Precios imbatibles, solo en tiendas de autoiza. Avenida Arcilaso, 511. Panadero Sol de Oro, en San Sebastián. Parque Industrial y el Real Plaza. Autoiza, precios imbatibles. Taxi Seguro, Cusco, 2230-00. Siempre a tu servicio, ya sea de día o de noche, las 24 horas. Los únicos con equipos de alta tecnología, de comunicación, para una mejor seguridad de nuestros clientes. Servicios a domicilio, traslados al aeropuerto o centro de estudios, deliveries, auxilio mecánico. Además, contamos con conductores de relevo, el amigo elegido. Taxi Seguro, Cusco, 2230-00. Tu seguridad en buenas manos. Ubícanos en la margen derecha, exfinal de la ruta de transporte Tupac Camaru. Referencia para Pedro Morro. Amigo Taxista, se parte de Taxi Seguro, 2230-00. Afiliación completamente gratis. Amigo Transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa, autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con GPS homologados, según las normas vigentes. GPS Cusco SAC te ofrece rastreo y visualización en tiempo real, las 24 horas del día. Acceso ilimitados, vía web, control de paradas a lo largo de la ruta, botón antipánico para emergencias, geocercas para efectivizar el servicio, cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SAC, teléfono, 25-69-87. RPC, 9-65-73-72-90. RPM, asterisco, 27-86-66. GPS Cusco SAC, garantía, con equipos GPS de calidad, a costo de importación. Andes Motor y Motor Mundo, representantes oficiales de las marcas más versátiles del Perú. En este 2016, lanza la super oferta, marca bandera, camionetas Magindra, en diferentes presentaciones, automóviles, económicos y de gran rendimiento, en la marca Brillance, especiales para la prestación de servicio de taxi y ejecutivos, línea de camiones, JMC y Sino Track. Andes Motor, vehículos con garantía post-venta, repuestos garantizados, precios de oferta y con financiamiento inmediato. Avenida Huayruopata, 1717, Huanchac, teléfono, 26-31-26. Andes Motor y Motor Mundo, garantía, economía y máximo rendimiento. ¿Sabías que oponer resistencia y agredir a un policía durante una intervención vehicular es motivo suficiente para que la autoridad haga del uso de la fuerza? Así es. Según el decreto legislativo 1186, la policía puede utilizar técnicas para controlar, reducir e inmovilizar al ciudadano que agrede físicamente a un agente en el ejercicio de sus funciones. Si crees que el policía actuó arbitrariamente, llama a la línea 1818, opción 3, y denuncia el hecho. Colabora con el trabajo de la Policía Nacional. Hermanos Cusqueños, a partir del 1 de julio, de conformidad al decreto de Alcaldía 004 del año 2002, no podrán ingresar los vehículos modelo TICO para servicio de taxi al centro histórico por ser área restringida en las siguientes calles y avenidas. La ciudad es de todos. Si vas caminando, mira a ambos lados antes de cruzar calles o avenidas. Respeta a los demás. Comparte la calle. Te lo recomienda el Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú. El último cuadro estadístico, cuadro que habla sobre los vehículos participantes en accidentes de tránsito en el departamento o en la región del Cusco. Nos hemos centrado en esta compilación de información sobre los cuadros estadísticos. La fuente principal de estas estadísticas es el anuario estadístico de la Policía Nacional del Perú. Que obviamente también tiene que ser de alguna manera validado por algunas otras autoridades que tienen. El Ministerio de Salud, por ejemplo, debería tener también todos los datos respecto, amigos, al tema de indicadores. Indicadores que podemos, de alguna manera, amigos, analizar, no previamente, porque acá no se registra. Por ejemplo, los muertos, luego del accidente de tránsito, y genera más o menos un 20%. O sea, una víctima, accidente del caso, ¿no? Un ejemplo, claro. El accidente de tránsito en la Aripampa, en la ruta Cusco-Sicuani. Fueron en el lugar dos accidentes de tránsito. Luego de dos días, murieron dos personas más. Esas dos personas no están en la estadística. ¿Saben por qué? Porque simplemente las estadísticas se refieren, no, al accidente de tránsito y al lugar de la ocurrencia del accidente. Pero no indica, amigos, luego, o sea, posteriori, de la muerte de quienes sufren una lesión o un accidente violento. En ese sentido, para culminar con este cuadro, ¿no? Los participantes, clases de unidades, participantes o vehículos, no tenemos mayor incidencia en la región del Cusco, en casi provocando 5.676 accidentes de tránsito, vehículos mayores o camiones. O sea, los camiones están provocando en la región del Cusco, camiones y buses interprovinciales, mayor número de accidentes de tránsito. Seguido de los automóviles, en 2.813, los Station Wagon han provocado 710 accidentes el año pasado. Las camionetas pick-up, 4x4, 727 accidentes de tránsito. Camionetas rurales, tipo combi, 727 accidentes de tránsito, perdón, 534 accidentes de tránsito. Camionetas panel, ¿no? Furgonetas, 41 accidentes de tránsito. Buses de transporte urbano, interurbano e interprovincial, 408 accidentes de tránsito solo en el Cusco. Camiones, específicamente, 282 accidentes de tránsito. Remolcadores, 18 accidentes de tránsito. Semiremolcadores, 18 accidentes de tránsito. Vehículos no identificados, 125 accidentes de tránsito. Vehículos menores, ¿no? En un promedio de 983 accidentes. Estamos hablando entre motos, motocars, triciclos, ¿no? Y, bueno, también bicicletas, ¿no? Bicicletas, por ejemplo, se tienen 17 accidentes de tránsito en el Cusco. Vehículos no identificados, 8. Y otros, 22. Que, en suma, amigos, hace casi, prácticamente, más de 4.600 accidentes de tránsito. Como consecuencia, amigos, de la imprudencia del conductor en exceder primero los límites de velocidad y otros aspectos más, amigos, que debemos determinar. Mientras tanto, culminamos con esto y con algunos datos más. Además, ¿no? Esto lo estamos ubicando en la portal oficial del programa www.cuscosac.com para que ustedes puedan tener acceso también a estos indicadores, ¿no? En referencia a los datos analizados y a lo que se va a suministrar en este proyecto importante que viene desarrollando el Instituto de Transporte y Seguridad Vial. Por otro lado, amigos, no podemos irnos del programa porque ellos viernes dejando de difundir, ¿no? Bueno, las fotografías, las quejas y las denuncias que ustedes hacen a través de este medio de comunicación. Una de ellas, por ejemplo, que esperemos en los próximos minutos colocar, es que hay mucha protesta respecto a la instalación desde el día ayer de un escenario en la Plaza de Armas del Cusco. Tanto que se cuide el patrimonio, ¿no? Los turistas nacionales y extranjeros dicen, ya no se puede tomar una fotografía en el Cusco, ¿no? En la, digamos, en la iglesia principal de la Plaza de Armas del Cusco. O sea, nadie se puede tomar una fotografía porque fíjense esta mole de hierro, ¿no? Que obstruye toda la vista. No estamos en contra, amigos, de que se realicen actividades culturales en la ciudad del Cusco. Pero sí, amigos, un llamado severo de atención al Ministerio de Cultura. Esto sí, porque no dicen algo. Realmente este es un atentado, no solamente contra el tema del paisaje urbano, ¿no? De la ciudad, sino lamentamos mucho que lleguen a nuestro medio de comunicación quejas, ¿no? De nacionales y extranjeros pidiendo que en el Cusco no haya autoridades, no tenemos otro espacio. ¿Por qué no generar este evento tan importante en el Jardín de la Cerveza Cusqueña, que puede incluso generar mayor expectativa o buscar otro espacio? ¿Por qué en la Plaza de Armas? No sabemos de qué evento se trata o si va a concitar la atención de la colectividad. Pero sí, fíjense, desde el día de ayer, así se muestra la Plaza de Armas del Cusco, ¿no? ¿Dónde están esos asidos defensores del patrimonio? Esos que se fajan las vestiduras cuando hay cualquier tipo de infromisión o afectación a nuestra cultura. No se manifiestan hasta el momento en la queja que el día de hoy está recorriendo en las redes sociales como consecuencia, amigos, de estas denuncias que estamos exhibiendo. Por otro lado, seguimos avanzando. La avenida de la cultura arteria principal debería tener un respeto, amigos, por el tema de la contaminación visual. Si hablamos de contaminación visual, amigos, tenemos que entender que también es un efecto negativo, no solamente a la salud, no es un distractor. E incluso en avenidas principales se prohíbe colocar, ¿no?, este tipo de publicidad o propaganda o paneles, ¿no?, que difunden algún tipo de publicidad. Toda la avenida de la cultura, a lo largo de toda su extensión, y eso lo prometo, amigos, a los que nos envían estos datos, vamos a investigar y con toda certeza y con la legislación correspondiente, evaluaremos, amigos, quién da las autorizaciones, quién cobra por estos paneles, a dónde se van esos recursos, quiénes son las autoridades correspondientes, ¿no?, y a eso se suma, amigos, que estamos plagados de estas banderolas en toda la ciudad. Tapan los semáforos, una suerte, amigos, de abandono total en diferentes arterias de la ciudad. No solamente es la avenida de la cultura, hay que ser claros y sinceros, amigos, hay una contaminación visual que está creciendo en la ciudad, seguimos avanzando como ustedes pueden apreciar. Yo le agradezco a la persona que me ha enviado estos datos, que va a ser materia de un trabajo periodístico con mucha responsabilidad, que vamos a iniciar en los próximos días. Incluso, matrimonio masivo, ¿a quién corresponde? Bueno, para ventilar, no un tema de publicidad. Fíjense, en todas partes tenemos estos letreros, en toda la ciudad, tremendos monumentos, e incluso los puentes los estamos utilizando para colocar algún tipo de mensaje, ¿no?, en estos puentes peatonales, que obviamente su prohibición está en el Reglamento Nacional de Tránsito. Con eso terminamos, mil gracias, amigos, por vuestra predisposición de estar enganchados a nuestros diferentes portales de información. Estamos en TV Sur, todos los días, en este mismo horario, en Radio Salcantay. Nuestra señal que llega a toda la región en los 1080, en la amplitud modulada, y en los 92.70 de la FM, todos los días de 7 a 8 de la noche, hablando en materia de transporte, hablando para nuestros conductores, para nuestros operadores del transporte, obviamente con mucha responsabilidad, dando una nueva propuesta de cultura vial, y a través de las redes sociales, infaltables, siempre respondiendo con mucho entusiasmo a las consultas, a las preguntas que ustedes nos hacen, a través de las redes sociales y nuestra página web. Amigos, mi nombre es Richard Trileños, fue un gusto estar con ustedes. Vamos a retornar el lunes a nombre de nuestra coordinadora general, Eva Yasta, a nombre de los operadores, los técnicos, los, bueno, ingenieros en materia visual de TV Sur. Nos despedimos hasta el día lunes. Muchas gracias. Hasta entonces. Buenas tardes. Uy, ahora sí me olvidé.